A ver, lo primero es que nos hemos querido unir al movimiento de repulsa que hay en todo el mundo y su título, que es Hay que parar la guerra, no es solo un título, es un objetivo, es un llamamiento. Es que consideramos que no hay que parar ahora mismo hasta que paremos esta guerra. También lo que hemos querido expresar es, en primer lugar, que por supuesto que tenemos una condena tajante al terrorismo de Hamas, inconfundible, lo consideramos injustificable, pero por supuesto que consideramos que eso no puede justificar el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel sobre Palestina, el asesinato de miles de niños, los bombardeos y que además es una política que lleva 75 años y amparada por Estados Unidos. Y sobre todo queremos proponer, en primer lugar, al Estado de Israel un alto al fuego, el cese de los bombardeos y que se abra un corredor humanitario como está exigiendo prácticamente toda la comunidad internacional. A Hamas el cese de las acciones terroristas y la liberación incondicional de todos los rehenes. Y creemos que la alternativa es clara. Se tiene que cumplir la legalidad internacional. Las resoluciones de la ONU que claramente reconocen el derecho de Palestina a su libre determinación y a tener un Estado propio y que abogan por la alternativa de que haya dos Estados, el palestino y el israelí. Se deben cumplir las resoluciones. Aún así, el apoyo ha sido inmenso. Hay firmas de multitud de representantes del arte y de la cultura como Antonio López, como Juan José Millás, como Silvia Pérez Cruz, Juan Diego Boto. Hay representantes como Rafael Matesanz, el creador de la Fundación de Organización Nacional de Transplantes. Queremos también agradecer a todos los firmantes, pero queremos que es destacado la representación de los periodistas como Javier del Pino, Javier Bauluz, Carles Mesa, Ana Pardo de Vera, un colectivo que está viviendo, que estáis viviendo día a día las noticias y que aquí pues creo que ha encontrado un cauce también de expresión.